Muy bonito el microclima que tienes aquí, Axoce, la verdad. Me falta el loro. Oye, ¿el loro dónde está? Eso me da no mete calor, ¿eh, Fargan? ¡Ah, mira lo que he hecho! ¡El león encima del panda! ¡Mira lo que he hecho! ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! Ah, está aquí. ¡Soy un mago! Pero ¿por qué está encima del... ¡Ahí va, mira! Se lo ha levantado. Lo hizo un mago. ¡Ojo que se lo lleva! ¡Claro! ¡Sí, sí, que se lo lleva! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué pasa! ¡Soy un mago! Pero bueno... Lo va a matar al final, ya verás. ¡Pero bueno! ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno, pero bueno que se va! ¡A ver! ¡No, no, no! Es que creo que le está mordiendo el panda al león. ¡Que no, que no! ¡Que no, que no, que no! Algo pasa, algo pasa ahí. Algo pasa ahí, ¿eh? ¡Está dormido creando! ¡Sí, está pasando algo, weón! ¡Buah! ¡A ver! ¡No, hombre, no! ¡A ver! ¡Que estaba sufriendo Simba! ¡Te lo hago otra vez! ¡Te lo hago otra vez! Ya verás tú. Ya verás tú como muera una. Con el canguro. ¡No puede! ¡No! ¡Hostia! ¡Me ha pegado! ¡Se ha pegado! Ya verás tú la que se va a liar aquí. Ya verás tú como se muera Simba. ¡A ver, prueba el canguro! ¡Vamos! ¡Soy un mago! ¿Cómo se pone el canguro? ¡Soy un mago! ¡No sé cómo se pone el canguro! ¡Pero está incómodo el león! ¡Le duele! ¡Que no, que no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí, que no! ¡Que no, no! ¡Es nervioso! ¡Un rayito de sol por el cristal, hombre! ¡Que no, que sí, claro! ¡Y un pato encima! ¿Cómo se pone esto, Pato? ¿Lo podrías poner encima? Sí, hombre, claro. Sí, soy un mago. ¡Ahí va! ¡Quita el otro! ¡Quita el otro de encima! Te lo pongo ahí. ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Párate! ¡Párate! ¡Atento a la magia! ¡Soy un mago! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy un mago! ¡Mira! ¡Soy un mago! ¡Esto es un triplo, eh! Esto se considera... ¡Ilegalísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y encima la cacatúa! ¡Ah, no! ¡No puede! ¡La cacatúa! ¡La cacatúa es tuya! ¿Pero puedes poner al mono encima? ¿Por ejemplo? Supongo que sí también, ¿no? ¡Al conejo! ¡Al conejo! ¡Soy un mago! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Soy un mago? ¡Mira, mira, mira! Y además, encima del conejo va ahí el canguro. Porque está fuerte. No puedes, ¿eh? Cuatro no, ¿eh? ¡No! ¡Ah, soy un mago! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un mago! ¡Pate! ¡Soy un mago! ¿Y el mono? Como parte de los cuatro, ya verás ahora. ¿Y el mono? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se lo olía, se lo olía! ¡No, no, no! ¡Ha muerto algo, no! Es que... ¿Quién ha muerto, conejo? El... ¿Cómo se llama? ¡Hostia! ¿Qué ha muerto? ¡Hay carne! ¿Qué ha muerto? El canguro y el otro rojo. Carne cruz. No, pero aquí la cuestión es que soy un mago. No, pero aquí la cuestión es que soy un mago.